Luego de conocerse las denuncias sobre la adjudicación de las canchas sintéticas del municipio de Arauca, la oficina jurídica de la Alcaldía de Arauca le salió al paso a estas denuncias. La adjudicación se realizó mediante un proceso de licitación. Bueno, en este caso no se hace ni siquiera la entrega de comodato. Se hace un proceso que es el que debe ser jurídicamente aplicable para los bienes de uso público. Venía haciéndose un procedimiento que jurídicamente era incorrecto. Los bienes de uso público no se pueden entregar a contrato o a dedo direccionado solo para una persona. Los bienes de uso público, como lo son los escenarios deportivos, las vías, cementerios, plazas de mercados, deben licitarse y ponerse en una oferta para cualquier persona que tenga la capacidad participe dentro de un proceso de licitación. ¿Qué se hizo? Se hizo un análisis jurídico y se hizo la invitación pública por parte del señor alcalde de que todos los interesados y que tuviesen la capacidad de unos requisitos mínimos que se publicaron en el sistema de SECOC II participaran dentro de este proceso. El proceso se llevó a cabo respetando los principios de la contratación de ley 80 y demás y se presentaron diferentes oferentes. El jefe de la oficina jurídica de la alcaldía arauca, Emir Blanco Cuenza, dijo que la licitación de estos contratos también van a la plataforma de la contratación. En este caso, se escuchan los rumores de que hubo redireccionamiento y demás en estos procesos que todo el que tenga conocimiento en estos procedimientos sabemos que están de manera pública y están en una plataforma. Hubo un oferente que cumplió con todos los requisitos mínimos y al cual nosotros en derecho tenemos la obligación de hacer su correspondiente evaluación y demás y adjudicar. El funcionario agregó que durante el proceso de la licitación se realizaron algunas observaciones. Dentro del procedimiento no. ¿En el control de la ley? Sí, de hecho se puede verificar la parte que no esté conforme con el procedimiento, toda la oportunidad para presentar unas observaciones dentro del proceso. De hecho se presentaron y se hicieron adendas para resolver esas observaciones. También la parte jurídica de la alcaldía de Arauca realizó algunas observaciones en las certificaciones de los eventos deportivos que presentaron. En este caso como jefe de la oficina jurídica, yo puedo manifestar que sí se hicieron unas observaciones referentes a esta clase de certificaciones y se solicitó la veracidad por parte de quien emitió esas certificaciones. ¿Quién más podría decirme que estas certificaciones eran falsas? Quien la emitió en ese caso que era el presidente de la Junta de la Acción Comunal del Barrio Pedronel Jiménez. Él me reitera y le manifiesta a este despacho de que esa certificación era veraz y se hizo por tres veces. Él ratificó que la certificación era veraz por tres veces. Si bien es cierto, yo como oficina jurídica no puedo ir más allá de mis competencias. En cuanto a lo demás, se manifestaba y se dice que tienen toda la oportunidad para ir al ente correspondiente, ya sea Fiscalía General de la Nación o demás, interponer todas las acciones que consideren pertinentes. Estos contratos de las canchas sintéticas del municipio de Arauca se le asigna un supervisor para que vigile los recursos e ingresen a las arcas de la alcaldía. En este caso, a diferencia de los procedimientos que se hacían anteriormente, podemos manifestar de que hay un supervisor que debe garantizar que esos recursos ingresen al municipio. En el caso de la concesión ya hay un contrato, hay una obligación contractual y hay unas obligaciones que son públicas y que se pueden exigir. Anteriormente no se podía siquiera verificar cómo ingresaban los recursos al municipio ni la destinación siquiera. Dentro del mismo pliego, y si vemos bien, en el contrato se establece la manera de cómo, a dónde y de qué forma puede la administración exigir el cumplimiento de ese contrato. Hay unas obligaciones legales, hay unas cláusulas que le dicen al contratista qué debe hacer y qué debe cumplir. El proceso de la licitación pública de los escenarios deportivos de la capital araucana se hizo bajo la ley de la contratación.